Amigos, ¿qué tal? Como ustedes saben, el gato está de vacaciones. Ahorita ya tiene... Ya va a estar. Le quedan cinco días, cinco días. No. Bien, porque el 17, ¿eh? Sí, 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 cinco días le quedan de vacaciones al gato. Como él, bueno, en sí descansó 17 días de corrido. Pero como nosotros solo trabajamos hasta el 30, y el 31 lo descansamos, y el primero de enero también lo descansamos. Entonces, y como ustedes se acuerdan de que a gato, pues le dimos, a gato le dimos vacaciones para que él se pueda relajar, ¿verdad? Mira, Marlon, todo bien. Polvole, que no se muere. Pues sí, entonces, como ustedes saben, va, uno se la pasa trabajando y no descansa. Entonces, tomando en cuenta, pues, el esfuerzo de todos los integrantes que se hace acá, ¿verdad? Pues, tuve esa idea, de darle vacaciones a los que ya tuvieran el año. Y, pues, a todos los que el próximo año ya tengan un año de estar acá, en caso de que todos los que estemos, pues, no se salga nadie, a todos les va a tocar sus vacaciones. Tal vez ahí ya se van de dos en dos, ¿verdad? Dependiendo de cómo está la situación para finales de este año 2024 e inicios de 2025. Entonces, el gato ahorita ya tiene que 12 días, 14 días de estar descansando. El 30, el 31 y el 1. Y hoy el 12, 13 días de estar descansando tiene el gato ya. Ajá, entonces, pero, él se había ido unos días de aquí de Jabalí, ahorita ya regresó. Y lo que le queremos mostrar a ustedes es el nuevo trabajo que tiene gato. Como ustedes saben, el gato antes de entrar al canal tenía una vida, ¿verdad? Obviamente. Tenía una vida, tenía otra vida, ¿verdad? Otro trabajo. Y, pues, en lo que se aprende nunca se olvida y hoy le salió trabajo, estando en sus vacaciones y se vino a trabajar. Ajá, así que, pues, el tono nos va a ir ahí a mostrar cuál es el nuevo trabajo del gato. Lo van a ir a saludar porque ya, ¿qué? 14 días que no salen los videos, ¿verdad? Sí. Ajá, estamos. 13 días. En algunos. En algunos. Más, porque la última vez que el gato no conozco fue el 30. Como 15 días de que no hagamos con el gato. Ya lo extraña todo, ¿eh? Ya lo extraña, ¿eh? Y, vejate, cuando trajeran la máquina, yo decía, porque el Marlon, el otro Marlon, ¿verdad? ¿El albañil? No, el Marlon, el pintor, digamos. Él decía, el gato la va a manejar y ahorita va a venir el gato y que no sé qué. Y yo, pase, ¿verdad? Y no me di cuenta. Y no, 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 nunca imagine que era el gato que anda con nosotros. Nuestro gato, dice. El tono. Es nuestro gato, amigo. Ay, cuando miramos ahí apareció, el gato va a manejar la máquina y allá anda. Ajá. Ajá, entonces, pues, tono vaya, vaya ahí a saludar al gato. Ajá, qué trabajo están haciendo. Pero es por allá, ¿no? Vale, sí, ya. Bueno, amigos, entonces, ya acá estamos donde se encuentra el gato trabajando en su nuevo trabajito, ¿verdad? Ya que, como mencionaba Charlie, él está de vacaciones, va, pero él acá sigue trabajando, va, ya ha vuelto a su trabajo anterior que tenía, ¿verdad? Y como es que Alfonso ya, desde hace varios años, ya no hacía ese trabajo y no se le había olvidado, va. Sí, porque yo tenía enterado de que él trabajaba con máquinas grandotas, ¿verdad? Ajá. Ajá, pero miren, la que anda cargando el día de hoy. Es una chiquitía y miren. Ella sabe trabajar bien, miren. Está arrancando los árboles. Yo no, yo le digo a Charlie, yo no sabía que una, que una máquina podía arrancar los árboles. Según yo, las máquinas eran como para sacar arena o algo por el estilo, ¿verdad? Ajá, sí, pero miren, entonces vamos a ir a saludar al gato a ver que nos cuenta de su nuevo trabajo, ¿verdad? ¿Será que? Yo creo que si lo llegamos a saludar, ahí va a parar un ratito. Entonces, aquí está el gato, miren, el ruido pues es bastante grande. ¡Hasta el gato! Ahí está. Ahí apagó su máquina. ¿Dónde estamos? 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 Ahí está enseñando a los artistas que también están. ¿Estamos enseñando a todos? A todos. ¡Miren! ¿No se haya olvidado el trabajo, gato? No. Dice que lo que aprende es lo que se olvida. Eso. Ajá, o sea, ni de rato, siquiera que no, pues a veces cuesta volverlo otra vez en práctica. Pero un par de horas y ya te recogerás, digamos, en el sentido de la práctica. Ajá. Ya se acostumbra nuevamente, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, a veces ahí sí que, este... Vean que esta la práctica es bien que la más antigua. Ajá. Tiene que tener apagado, pero no apaga. Bueno, pues entonces, por acá está el Alfonso. Así es, pues ahí, gracias a todas las personas que siempre están ahí viéndonos, ¿verdad? Ajá. Ahí bendiciones a cada uno ahí por nombre, ¿verdad? Y gracias ahí por comentar también ahí, pues ya estamos ahí en un trabajo nuevo, ¿verdad? O ya no es Alfonso el gato, ya es Alfonso el maquinista. Ajá. Ajá. El operador. El operador. Eso. Yo tengo... Vieras que como... A mí se me arruinó mi primer teléfono que compré por pago, ¿verdad? Según yo se había arruinado, pero el que se había arruinado era el cargador y por eso fui comprando más teléfonos. Y todavía lo tengo ahí y como le compré un nuevo cargador, lo enciendo. Y me aparecía una foto tuya en una máquina también que manejaste allá en la casa, cuando sacases toda la tierra. Ajá. Ajá. Ajá, es cierto. Y sin pensar que hoy vamos a ver al gato otra vez aquí manejando la máquina, miren. Con otra máquina diferente. Ajá, sí, porque la otra era más grandota. Sí, es una retro. Ah, ¿y esta cómo se llama? Esta más este... Bueno, le dicen miquitas o bocat, ¿verdad? O sea, la que viste que era de llantas le llaman retroexcavadoras, ¿por qué? Porque tienen para adelante para cargar y tienen para cortarla hacia atrás con la manita. Entonces le dicen miquitas de llantas, voy a decir este... Retroexcavadoras. Y Alfonso, yo miro que cuando... Yo estaba ya, bien, antes de venirte a enfocar. Ajá. Que le hacías una palanca para adelante que otra para atrás. ¿Qué función? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palancas. Es que fíjate que... Mira, fíjate que... Digamos que acá... Ajá. Pero... Digamos que acá es donde vuelve que pase el candado, ¿verdad? Ajá. Ese es como el freno de mano, digamos, en los carros. Ajá. Ponerlo acá es como otra. Pero sube el niño, la subimos acá. Si un niño sube y no sale, la comienza a menear, que no hay problema. Ajá. Es donde vas a trabajar, o ya sea limpiar. Por ejemplo, si hay bordos. Es una cuchita donde lo vas a limpiar para que la máquina quede estable. Y ya quede. Ah. Que estable, ¿verdad? Ajá. Y de ahí, pues, este... Esto es como una mano. Porque nosotros acá, mira. Eso tiene los mismos movimientos. Tenemos acá. Ajá. Y para acá. Y tenemos esto. Y cerrar, ¿verdad? En la mano. Igual es eso. Y esto. Esto sería al revés. Por ejemplo, esto es para acá, para acá. Y juntar. Y estirar. Ah. Acá está derecha, izquierda. Allá está para levantar, bajar. Ajá. Y encoger. Y esto. Esto es para caminar. O sea, que caminen las... Que son las... Se podría decir es... Bueno, esta llama banda. Como es... Esa que parece... Hule. Pero es... Se llama banda, ¿sabes? Pero este... Es como la llanta, se podría decir. Solo que esta tiene hule. Hay unas que son, pues, puro hierro. Ajá. Entonces, pero esta la ponen porque... Como es este... Trabajarse en lo que es... Lo puedes usar, digamos, en el asfalto. Esa no afecta. No afecta porque es hule. Sí, porque las de... Que podemos decir las de metal o hierro. Esas si no pueden entrar a donde sea, cosas de pavimento. No, porque lo deshacen. No, porque lo deshacen. Ah. Ah. Incluso por esto, tienes que saber también, este... Trabajarlo porque si te hace una piedra, se te desbanda. O sea, se te zafa. Eso está por acá. Y tienes que arreglarlo. Sí, puede. Entonces, o agarrarse un pedazo de pavimento. Ahora lo tienes que saber. Por eso hay que limpiar porque si no, pues la desbanda sea. Ajá. Y mirá que pues aquí ya estamos estroncando. Aquí se vamos estroncando, ¿verdad? Antes de comenzar a lo que se va a hacer. Y no se siente nervioso otra vez agarrando una máquina. Pues fíjate que... Bueno, al principio... Sí, porque este... Como... Hay máquinas que tienen sus mañas. Yo siento que... Como la... Aquí me puedo parar, ¿va? No sé. La única que... No, la única que se puede caer soy yo. Mejor aquí me va a quedar. ¿Por qué o no? Este... Yo siento que las máquinas son como las motos o los carros, ¿va? Que cada uno tiene una... Como que es diferente, pues la maña ya la tiene... Sí, va. Sí. Ya se la sabe el dueño, por decirlo así, ¿va? Prácticamente. Ajá. Porque fíjate que... Este... Cuando es nueva, pues... Todo está... Si... El verde, la marca y todo. Pero a veces ya con el uso, pues se van descomponiendo. Entonces... Como realmente... Un repuesto de esta máquina es muy cara. Incluso... No cualquier mecánico te la mira. No cualquier mecánico te la... Entonces... A veces pues... Ya se le cambian algunas piezas. Y... Y la máquina entre más viejita, pues tiene sus mañitas. Ajá. Pero... Es como un carro, como una moto. Lo que pasa es que cuando se descompone, no le compran los repuestos, sino que le van haciendo adaptaciones. Adaptaciones. Podríamos decir, ¿va? Ajá. Y ya eso, que venga otro operador, no va a saber. Por ejemplo, esta máquina podrá tener adaptaciones que vos no sabes. Y ahorita que la vas usando, no te vas a dar cuenta. Ajá. Y te dices cuenta que no me apagaba. Era un ahogador. Era un ahogador. Pero eso era extra. Ajá. Porque si te calentaba. Y me calentó. O sea... Tal vez el camino de estar trabajando se calentó. Entonces... Ya no me apagó aquí, que tuve que ir a apagar al ahogador. Y hay unas que... Fíjate que las modernas ya vienen encabinadas con aire acondicionado. De veras, sí. Y apagadas hasta... Tienen hasta chiplas llaves. Pero si te mueves, te apagan automáticamente. Es como un carro moderno. Sí, pues. O sea que esta maquinita que voy a dejar para que vean, es una de las más antiguas. Sí. Pero fíjate que no es tan antigua que se diga. Es semi antiguo porque fíjate que hay otras más viejitas. Miren. Entonces... Ya te imagino que tienen como unos... 12 a 15 años más o menos. O sea, no es tan... Tan viejita que se diga. Pero para llegar a lo moderno que decís vos, que traen hasta aire. Son las... Son las nubas que están saliendo ya. Sí, pues. Hasta en el tema de tractores va... Porque yo estaba hablando con mi amigo. Y me dice que ahora los tractores, los John Deere, los de doble llanta, ya trabajan a través de GPS. Ah, sí. Ya solo marcan su área y aunque ya no lleve choferes, el tractor anda trabajando. De veras. Ajá. Y así como que... Le digo yo, sí, Messi. Y yo como que... No te creo. No, de verdad, amigo. Ya se trabaja a través de GPS. Mira, marcas tu área. Y el tractor solo trabaja esa área que está marcada en el mapa. Pero tiene que ser plano. Ajá. Porque si es como se llama... Un bordo o algo de vuelta. Ajá. Tú tienes que ser planicia. Ajá. Entonces ahí, amigos, les mostramos un poquito de lo que está haciendo Alfonso en sus vacaciones. Nosotros nos vamos a despedir ya de este video y pues nos vemos hasta la próxima. Sí. No.